Adentro Para que yo habré aprendido esta guitarra a tocar Ay, ay, ay Si he de pasarme la vida sin dormir ni descansar, vidita A la vuelta No me quejo de mi suerte aunque le he dicho lo soy Mi ambición aún imposible fíjense como yo soy Si me quieren no los quiero, si me aborres él me voy Así soy Va la segunda Adentro La luna en el firmamento desparrama claridad Ay, ay, ay Y se detiene curiosa viendo esta cosa bailar, vidita Las flores en los jardines las riegan con devoción Ay, ay, ay Y a las del campo ninguno las cuida y que bellas son, vidita No me quejo de mi suerte aunque desdichado soy Mi ambición aún imposible fíjense como yo soy Si me quieren yo los quiero, si me aborres él me voy Así soy